Famosa, con cara con mujer, me muero por no tenerte, dime que puedo hacer, linda mujer Buena, linda mujer, me tienes loco con mujer, buena, muy linda mujer, me tienes loco con mujer Mira la negra, me la escondió Chao, laf Maruca Yo también Deis duem Deis duem Oye mi mami que paso, ¿dónde está mi campana? Arriba, arriba Que anoche me fui de un vaina, de que va con la cama Que anoche me fui de un vaina, de que va con la cama Oye mi mami que paso, no te escondas tu gata Oye mi mami que paso, es que no tienes gata La gente le esta pidiendo y la escondiste volanta Aquí yo tengo el palo, escondí a la cama Yo tengo el palo pa' pegarle a tu campana Yo tengo el palo pa' la campana Ay, yo tengo el palo pa' tu cartana Yo tengo el palo pa' la campana Lo cantidad que paso, es que no tienes gata Yo tengo el palo pa' la campana Yo tengo el palo pa' la campana Lo gastué, dale, mamita para ti Yo lo guardé Yo tengo el palo pa' la campana Ay, yo tengo el palo pa' la campana Y le Veronica ya weaknesses Yo tengo el palo pa' la campana Me cantienna y controversial Yo tengo el palo pa' la campana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!